Ramón Guillermo Abeledo, el hombre al que apuntan estos días los dardos de la cúpula chavista. El opositor venezolano, secretario de la coalición opositora MUD, recibió el viernes a AFP. Abeledo pide que el gobierno aclare cuál es el futuro institucional del país a pocos días de la investidura del presidente. ¿Qué pasa si el presidente no viene? ¿Qué debería ocurrir? La audiencia que decimos es temporal porque ahora no se puede conocer que hubo un resultado electoral y porque alguien se puede presentar el día 10 no quiere decir que no fue electo presidente o que eso podemos borrarlo. La constitución no está hecha para eso, pero sí está hecha para la seguridad. Abeledo exige un estricto respeto de la constitución. En caso de ausencia de Hugo Chávez el próximo 10 de enero, el presidente de la Asamblea Nacional asumiría la presidencia hasta nuevas elecciones. Su postura le valió duras críticas del vicepresidente Nicolás Maduro. Trata de ser más duro en lugar de ser más duro como su apellido. La verdad es que la competencia por la dureza, por la unacidad, a lo mejor gana, no sé, pero no le conviene por cierto al país. El opositor aseguró que en caso de elecciones su agrupación elegirá por primarias o consenso a su candidato.